Cinco policías murieron y otros seis resultaron gravemente heridos en un tiroteo registrado en la ciudad de Dallas, Texas, en Estados Unidos. El hecho que desató el pánico ocurrió durante las manifestaciones de cientos de ciudadanos que exigían justicia por la muerte de los dos afroamericanos, que esta semana fueron asesinados a manos de agentes de la policía en Luisiana, en Minnesota. Medios locales informaron que se prevé que fueron al menos cuatro francotiradores quienes abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad. La policía difundió la fotografía de uno de los sospechosos, que posteriormente se entregó a las autoridades. Los últimos reportes indican que en total detuvieron a tres sospechosos y que el cuarto se disparó a sí mismo. A pesar de los hechos registrados, activistas de derechos humanos han llamado a más manifestaciones e incluso continuaron con las protestas en otros estados del país. Gracias. Gracias.